hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo existen muchas películas animadas que no son perfectas ni cuentan con una trama tan profunda pero por unos simples errores es que la crítica acaba con ellas pero esto no es algo que le importe mucho la audiencia pues a pesar de su puntuación con el simple hecho de que sea divertida los fans estarán para apoyarla y es así como se han popularizado muchas películas ponte cómodo para que descubras conmigo cinco películas animadas odiadas por la crítica pero amadas por los fans la saga de shrek es muy divertida pero no me dejarás mentir mediante cada película la franquicia fue cayendo poco a poco teniendo peor calificación película tras película a pesar de ello cuenta con millones de fans a quienes les encanta esta franquicia como si fuera la primera pero de acuerdo a la crítica shrek tercero es la peor de toda la franquicia ya que según los expertos del cine es algo aburrida y cuenta con un final muy ñoño llegando hasta el punto de decir que a dreamworks se le habían acabado las ideas en esta película en rotten tomatoes cuenta con una puntuación de 41% de aprobación pero los fans le dieron un 52% pues dime cómo no vamos a querer a shrek aunque tenga una mala película la era de hielo pasó por algo muy similar que shrek la primer cinta fue orada tanto por la crítica como por los fans pero mediante cada nueva entrega la fueron bombardeando cada vez más con malos comentarios y a pesar de ello los fans la seguían apoyando pues ya nos habíamos encariñado con los personajes hasta la última película la cual si terminó siendo muy mala pero los fans aún así le dieron mejor puntuación que la misma crítica te mostraré un par de ejemplos la era de hielo 2 tuvo una puntuación de 57 pero los fans le dieron un 71% y la quinta entrega tuvo solamente una puntuación de 18 pero los fans intentaron levantarla dándole un 39% que fue lo mejor que pudieron hacer ya que la cinta contaba con chistes repetitivos y una trama poco interesante tierra de osos es una de las películas de disney muy poco apreciada por la crítica durante su lanzamiento no fue tan popular pero mediante el paso de los años se fue convirtiendo en una película de culto que se volvió muy amada por la audiencia no solamente por su increíble historia sino también por todos los momentos emotivos a lo largo de la cinta el mensaje que la película nos intentó transmitir y el maravilloso soundtrack que vuelve este viaje aún más mágico pero por alguna razón a la crítica no le gustó tanto dándole una calificación de 37 puntos pero los fans la apoyaron superando el 60% sin duda una película que tienes que ver a pesar de lo que diga la crítica la saga de space jam por alguna razón es odiada por la crítica pues ambas películas cuentan con calificaciones muy bajas yo sé que no son excelentes cintas pero tampoco son tan malas y para todos aquellos con los que crecimos viendo los looney tunes estas películas fueron como una carta de amor pues cuentan con todo lo que nos hizo adorarlos humor chusco violencia animada y mucha diversión pero ahora al lado de los mejores basquetbolistas de la historia no son películas con tramas tan profundas pero lo que sí te prometo es que no te vas a aburrir por algo son amadas por todos los fans de las caricaturas super mario es el ejemplo más reciente de esta lista pues incluso antes de ser estrenada al público la crítica ya tenía una muy mala reseña de ella esto nos rompió el corazón a los fans pues nos hizo creer que sería una muy mala adaptación de super mario pero después de verla con nuestros propios ojos toda nuestra perspectiva a cambio ignorando por completo la crítica de los expertos quienes la habían dado una puntuación del 59% algo muy bajo pero los fans la calificaron con casi un 100% pues cuenta con lo que queríamos ver una historia sencilla que le fuera fiel a los personajes acción diversión y referencias a los juegos con los que crecimos pero fue por estas mismas razones que la crítica no le dio una buena puntuación y a pesar de ello se ha convertido en una de las películas animadas más taquilleras de la historia estas fueron algunas películas animadas odiadas por la crítica pero amadas por los fans te gustaría ver una segunda parte escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos y y y y y y y Gracias.